Zaffaroni ay está yendo me mató que hiciste te metiste y no me cerraste la puerta no me cerraste me hicieron me mató se fue con un circo hijo de puta me incomoda tu silencio perdon me perdon si ya terminó murió el circo está acabando de risa no se murió me quedé con la mitad del cuerpo arriba de la cama te vi en el stream de Dana fue genial como murió el circo Dara ya está es que yo estaba escapando felizmente y circo no aprende y sonneria fue eso